Vamos a empezar hermanos, vamos a empezar, ya saben, búsquese Efesios capítulo 3. Cuando lo tenga por favor me da un amén, capítulo 3, verso 1. Vamos a entrar en materia, hay que aprovechar el tiempo hermano, que el tiempo es corto y pasa volando. Vamos a leerlo, dice Efesios 3.1, dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Repito esa segunda parte, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Vamos a orar, Padre te damos gracias Señor por esta noche, gracias bendito Dios por tus maravillas Señor, por tu gloria Padre. Te adoramos en esta noche, te bendecimos Padre. Gracias porque nos permites estar un día más en tu casa, adorándote y escuchando tu santa y bendita palabra Padre. Una palabra que es como un refrigerio para nuestras vidas Señor, es como un bálsamo para nuestros corazones, que de repente con el transcurso de los días Padre se atribulan por lo que pasamos Señor, pero sabemos que en ti está nuestra confianza puesta Padre. Gracias Señor, en el nombre de Jesús la iglesia dice, amén. Amén hermanos, vamos a repasar un poco de lo que vimos la semana antepasada, para ver los que anotan y los que se recuerdan, busquen esos apuntes. Estudiamos del capítulo 2, del capítulo 2, del verso 11 al 22, estuvimos estudiando, vimos unas frases muy importantes hermano. Para empezar vimos que estábamos lejos de Dios, pero luego vino Jesús y nos hizo cercanos. Él quitó la pared de intermedio, dijo el apóstol Pablo, la que nos dividía entre los judíos y los gentiles, aboliendo en su cuerpo las enemistades que había entre los dos pueblos, reconciliando con Dios a ambos pueblos, anunciando las buenas nuevas de paz. Aquí reconciliando con ambos pueblos hermano, entiéndase que en aquel tiempo, pues solo se conocían dos pueblos, los judíos y el resto. Nosotros estábamos incluidos en el resto, pero fuimos reconciliados a través de las nuevas de paz de Jesucristo. Entrada por un mismo Espíritu al Padre, es el Espíritu Santo, dice que somos conciudadanos de los santos también, y no solo conciudadanos de los santos, sino que también pertenecemos a la familia de Dios, somos miembros de la familia de Dios. El fundamento de los apóstoles y profetas hermano, en el primer siglo predicando la palabra de Dios, y que Jesucristo era la piedra del ángulo, la piedra principal de ángulo, Él era el mismo. Un templo santo en el Señor, y que nosotros hermano, somos la morada de Dios en nuestras vidas, amén. Amén, nosotros somos el templo de Dios, porque la presencia de Dios habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante hermano saber eso, ¿sabe? Porque cuando nosotros reconocemos que Dios habita en nosotros, hermano, un Dios soberano, un Dios tres veces santo, entonces nosotros tratamos de vivir una vida conforme a la palabra de Dios, conforme a la santidad del Señor, amén. Amén, porque Dios no depositó su espíritu en cualquier persona, no lo depositó en un animal, no lo depositó en nadie más, sino que en nosotros como hijos de Él, amén. Entonces, ustedes son portadores de la gloria de Dios, no lo entienda como en otros tiempos, que nos sentíamos bien acá porque somos, no hermano, recibamos esa palabra humildemente, pero aunque usted no lo crea, la presencia de Dios vive en usted y en mí, porque somos la iglesia de Dios, amén. Cuando Jesucristo venga el arrebatamiento, hermano, los que nos vamos a ir en el arrebatamiento, si no llegamos hasta allá, no, porque algunos ya aquí yo creo que no van a llegar ya, ¿ve? O en cualquier momento puede pasar, pero hermanos, cuando sea el rapto, hermano, nosotros nos vamos a ir de inmediato, amén. Porque Él vino por su iglesia, no por el edificio. Ustedes y nosotros somos la iglesia de Cristo, amén. Dice el capítulo 1, el verso 1, perdón, del 3, dice, por esta causa, yo Pablo, ¿cuál causa? Ok, la causa de predicar el Evangelio, él era prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pregunta, ¿Cristo tenía en prisión al apóstol Pablo? Mire que aquí la causa era por el predicar el Evangelio, pero él era prisionero, había sido prisionero por dos años en Cesarea y dos años en Roma, pero él no se consideraba preso por un gobierno o por una persona. Él no aludía, mire, fíjese bien este punto, él no aludía a su situación de que le privaran su libertad a las personas, sino de Cristo era prisionero él. Si ve la perspectiva como él lo miraba, de repente a nosotros nos pasa algo y queremos culpar la situación, la vida. No, hermano, cuando nosotros somos hijos de Cristo, la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien en nuestra vida, pero eso depende cómo nosotros caminemos en él. Amén, porque el apóstol Pablo aquí no refiere esto y que dice, no, Roma me metió preso, no, yo soy un prisionero de Cristo, dice, por predicar el Evangelio, hermano. El apóstol Pablo sabía que su vida estaba controlada por Dios y lo que pasara no importaba, su fe estaba puesta en Cristo. Él sabía que con algún propósito estaba preso, con algún propósito estaba ahí. ¿Y cuál era el propósito? De llevar el Evangelio a Roma, de llevar el Evangelio hasta allá y era predicar el Evangelio. El apóstol Pablo sufrió, hermano, por predicar el Evangelio a los gentiles. Sufrió vituperios, sufrió malas interpretaciones, sufrió de los falsos maestros que lo juzgaban a él. Recuerde de dónde él venía, él era un judío, pero luego vino y se, pero cuando fue judío, hermano, él dice que era terrible, él pedía cartas para ir a perseguir a los cristianos. Y luego él cambia de bando. ¿Cómo cree que se sintieron los judíos después de ver al apóstol Pablo haciendo esto? Lo criticaban por eso y de cierta manera los mismos judíos no sentían credibilidad en él. ¿Por qué? Porque decía, pero este anduvo ayer con nosotros y ahora se va. Bueno, y entonces, ¿cuál es la situación de él? Pero más no sabían, hermano, que el apóstol Pablo había tenido un llamado personalmente con Jesús. Si se recuerda usted allá en Hechos, donde Jesús se le apareció. Amén. Él había tenido un encuentro con Jesús. Así, hermano, nosotros tenemos de tratar de vivir una vida. Nosotros, hermano. Tratar de vivir una vida en que todo lo que a nosotros nos pase sea bueno o malo. Hermano, acudírselo a Cristo. Señor, estoy pasando esta situación. Es tu voluntad, no la mía. No culpemos a terceros. No culpemos a nadie, hermano, porque en realidad nuestra vida no depende de nadie, no depende de su jefe si lo botan del trabajo. Y va a decir usted, no, este jefe que tengo yo. No, por alguna razón, motivo, circunstancia, Dios permite que pasó eso. Amén. Solo es tratar de conocer, hermano, de tratar de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y cuál es? Dice la Biblia que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y el apóstol Pablo entendía eso. Y por eso él estaba ahí. Más adelante, vamos a ver cómo él dice, hey, tranquilo, no sufran por mi mituperio. Vamos a ver el capítulo 2. Perdón, el verso 2. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí el apóstol Pablo, hermano, interrumpe y hace un cambio del verso 1 al capítulo 2, hace un cambio para recalcar, hermano, el ministerio que él tenía. Porque él era muy atacado. Mucha gente no tenía credibilidad en él, principalmente los judíos. Pero él dice, no, no, espérenme. Y de aquí en adelante viene un estilo de biografía del apóstol Pablo espiritualmente, cómo fue el llamado al ministerio. Cómo fue el llamado al ministerio. ¿Quién lo había puesto al ministerio? A él se le ocurrió, no, me aburrí del judaísmo, ahora vengo acá al cristianismo a ver cómo me va. Vamos a ver cómo fue la situación del apóstol Pablo. Él sintió que era necesario firmar su autoridad para enseñar la unidad entre judíos y gentiles. Porque él predicaba algo y otro se levantaba a decir que no. Él tuvo mucha, mucha, lo atacaron mucho los falsos maestros al apóstol Pablo. Una verdad y nueva y con grandes radimificaciones que sin lugar a dudas pareció fácil de entender a los efesios. Los efesios lo entendieron rápido. Él decía, sí, él es el apóstol Pablo, pero había un grupo de gente que no. La administración que me fue dada en ese mismo pasaje dice administración, ¿qué es administración? No ministración. son dos palabras muy diferentes. Administrar, dice, significa mayordomía, dispensación o gerencia. Aquí un punto muy importante, hermanos, que necesito que recalquemos aquí. Pablo no escogió administrar su apostolado o ministerio. Él no lo decidió. Él no dijo, yo quiero ser apóstol de los gentiles. No, no, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo me tengo que proponer ser apóstol de los gentiles. Gracias, hermano. Él no lo decidió. Él no lo decidió. Si dice que fue una administración que le fue dada a él. Dios en su soberanía lo comisionó con el llamado, con los dones que le dio, las oportunidades, el conocimiento y la autoridad para ministrar como el apóstol de Jesucristo a los gentiles. Jesucristo lo comisionó. No fue nadie, no fue ningún otro apóstol. Pedro no vino a orar por él. Vamos a ver más adelante cuando en la conversión de él. Pablo no vino a orar por él. Otro hermano no vino a orar por él exclusivamente por su llamado, por su apostolado. Vamos a ver en Hechos 2, 9, 15, perdón, Hechos 9, 15 al 17. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Cuando lo tenga me da un amén. Dice, el Señor le dijo, ve por qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano, miren, ese pasaje hay una gran información acerca del llamado de Pablo. si usted se ve Ananías no llegó ahí número uno diciendo que él iba a decirle. Él no llegó diciendo, ok, mira Pablo, yo ahora te voy a poner en que tú eres el ministro a los gentiles. No, él solo llegó a darle un mensaje muy diferente, hermano, a cómo se dan las cosas ahora en día, muy diferente a cómo se dan las cosas. Si usted se ve toda la información que Jesucristo le dijo a Ananías que iba a ser Pablo, Ananías no se lo menciona al apóstol Pablo, él no le dice. Bien le pudo haber dicho a Ananías Pablo, Jesucristo me ha mandado porque te quiere llevar a grandes cosas, te quiere llevar a que le predique a los gentiles, a los reyes, a los gobernantes. ¿Por qué no le dijo así? ¿Por qué él no expresó esas palabras? ¿Sabe por qué? Porque Ananías había entendido de que el llamado lo daba Dios y que Dios en su momento se le iba a revelar a Pablo. No necesitaba él de cierta manera inflarle como un ego o Ananías en este caso sentirse como un profeta de Dios y decir estas cosas. El llamado lo hizo Jesucristo, hermano. Jesucristo llamó a sus apóstoles personalmente, él los llamó. Usted puede leer la historia en Hechos dice que él iba rumbo a Damasco cuando un rayo apareció, un relámpago dice y él cayó postrado en pie. No me pregunte si iba en caballo, en burro o en camello, no sé. Pero él cayó y Jesús le dijo entra a Damasco, entra a Damasco, ¿por qué me persigues? le dice. Jesús lo llamó a él. No fue ningún otro apóstol que llegó a ponerle las manos a él para llamarlo al ministerio. Que fuera el quien se encargara, el apóstol Pablo fue el que se encargó a predicarle a los gentiles. Personas ajenas del conocimiento del evangelio dado por Jesús. Ve, porque ellos, el pueblo de Israel pensaba que las promesas de Israel eran solo para él, pero el apóstol Pablo, Jesucristo, le dio la revelación de este misterio y le dijo tú vas a llegar a los gentiles, tú vas a llegar allá. Por eso el nombre de él es Sablo y nosotros lo conocemos como Pablo por la traducción que hay. Mire el 3, sigamos conociendo un poco más de la biografía del llamado del apóstol Pablo. Dice, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podemos entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El apóstol le fueron revelados muchos misterios. Mire cuál es la diferencia, hermano, mire en este caso. El apóstol Pablo, hermano, recibió misterios que en aquel tiempo le eran difíciles de entender a los profetas. Le fueron difíciles a algunos profetas escribieron esos misterios, escribieron esas, podría decir, esas promesas que ellos no la vieron cumplir. Más el apóstol Pablo sí la vio cumplidas. Por ejemplo, vamos a ver el primer misterio. Se encuentra aquí nomás en Efesios 1.10. Dele vuelta a la página y lo buscamos y lo leemos. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la cual en la cual dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. si se recuerda que ya leímos ese pasaje, ya lo estudiamos, que es acerca de que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús allá en el Apocalipsis, cuando todas las naciones van a ser reunidas, todo para adorar, para adorar a Jesús. En el Antiguo Testamento no se conocía esto, más al apóstol Pablo se le fue revelado. En el 2.11, otro misterio en el 2.11, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otro tiempo, dice, en otro tiempo ustedes estaban lejos. En el 2.11, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa revelación, hermano, ese misterio, las demás personas no la sabían. Ellos no la sabían que Cristo en la cruz, hermano, unió todas las razas del mundo a todas las personas. No importaba si fueran griegos, no importaba si fueran alemanes, no importaba si fueran hondureños, salvadoreños, colombianos. No, en Cristo somos todos iguales. Ya interpretamos ese pasaje la semana antepasada, ya lo vimos. En Cristo somos iguales, pero en aquel tiempo los judíos no conocían eso, no entendían eso y al apóstol Pablo se le es revelado. Miren lo que dice en 1 Corintios 2.7. 1 Corintios 2.7 Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de los siglos Dios predestinó esta sabiduría, estos misterios. Vamos a ver otra cita que nos amplía más el punto, Colosenses 1.26 al 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de su gloria. Hermano, por eso los apóstoles hermano, cuando ellos hablaban, hermano, tenían autoridad hermano, por eso los escritos de ellos fueron calificados para entrar y pertenecer a la Biblia, al canon bíblico. ¿Saben por qué? Porque eran misterios inspirados por Dios que tenían relación completa con todo el Antiguo Testamento. ¿Ve? No era algo que a ellos se les ocurrió, no era algo que ellos inventaron. ¿Cuál es la diferencia con las nuevas revelaciones ahora hermano, con los apóstoles nuevos ahora? ¿Cuál es la diferencia? Ellos revelan algo de la palabra, la palabra ya está revelada, la palabra se interpreta en sí misma. ¿Qué misterio puede comparar usted ahora en día que dice un profeta comparado a la palabra de Dios? ¿Qué misterio? Hermano, es impresionante cómo el apóstol Pablo encajaba hermanos, explicaba él a los hermanos los misterios que habían en la Biblia. ¿Pero por qué? Por la sabiduría de Dios, por la sabiduría de Dios hermano. Ya no hay más revelación. Una persona no se puede parar en un púlpito hermano y decir que tiene una revelación nueva aparte de la palabra de Dios. Bueno, lo que pasa es que nunca lo dicen que es aparte de la palabra de Dios. Si ven, porque entonces todos nos pusieron éramos avispas pues diéramos ¿qué pasó? ¿Cómo que aparte? No, sino que agarran un texto y lo relacionan con la Biblia y tratan de traer una nueva revelación. Eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque entonces estamos diciendo de que a Dios se le olvidó poner eso en la Biblia. Al Espíritu Santo se le olvidó revelárselo a Pablo, a Pedro, a Juan, se le olvidó y por eso no lo pusieron en la Biblia. Entonces, ¿a qué se presta eso hermano cuando nosotros creemos que existen nuevas revelaciones? Se presta a malos entendidos hermano, se presta a hacer doctrinas de algo que yo creo que así es. ¿Cuál es la diferencia hermano? ¿Cuál es la diferencia entre una parábola? ¿Cuál es la diferencia entre una parábola y en una doctrina de Cristo? Que Jesucristo hablaba las parábolas para hacer ver una verdad y una doctrina de Cristo hermano es que sigue vigente hasta ahora. Por esa doctrina nos regimos nosotros como iglesia. Nosotros tratamos de vivir bajo la palabra de Dios. Por eso es muy importante hermano, porque aquí cuando se refiere a iglesia no es al edificio, es a mi vida y es a su vida. Es a nuestras vidas. Tratamos de, tenemos que tratar de vivir hermanos una vida conforme a la palabra de Dios. Usted no ha visto hermano, nunca una revelación que publican en Facebook o en YouTube, una revelación del profeta o el apóstol viene y se para y le dice, tú ven para acá, sí, tú ven, tú te llamas tal y tal. El Señor dice que dejes esa segunda mujer que tienes, que estás robando demasiado en tu compañía, que todo lo que tienes es un fraude. ¿Usted ha visto una de esas? Búsquelo, búsquela en internet. Mire, y si hubiera una, no hombre, ahí salimos un montón de hermanos, no, pero qué bárbaro, yo me he mandado un papelito, lo hubiera llamado a la oficina, ah, pero si las buenas y nos gusta escuchar, no, y que serás grande y que serás próspero, ¿por qué siempre escuchamos ese tipo de revelación según? ¿por qué siempre escuchamos ese tipo de profecía? ¿por qué siempre? No hay una profecía así como el apóstol Pablo que ese hombre hablaba cosas hermano que hasta el apóstol Pedro dijo que eran difíciles de interpretar porque era un hombre que tenía sabiduría de Dios. El apóstol Pablo aquí le dice a los discípulos, le está diciendo a la iglesia de Efesios que él enseña conforme a la sabiduría de Dios y no de él. Mire que tan tremendo hermano que el apóstol Pablo fue un hombre tan sabio, fue criado a los pies de Gamaliel, uno de los que pertenecían al Cenedrín, uno que había intérprete de la ley y ¿sabe lo que él dijo? Todo ese conocimiento yo lo tengo por basura. No, pero yo me imagino que ahora en día no hombre, el apóstol Pablo le dice una cartita que miren, yo me cría aquí, yo soy de este, yo vengo del otro, yo vengo. De eso no se trata hermano. Él dice que él quiso solo predicar a Cristo, a Cristo crucificado, dijo no voy a predicar de nadie más sino solo de él, dándole toda la gloria y toda la honra a Cristo. Porque esa era la única salvación para el hombre. Eso era lo único hermano que salva al hombre. ¿A usted qué le importa si le dan que van a tener 10 casas y a los dos años se muere? Ay no, pero dejé a mi familia bien. Pero ¿y eso qué si se van a morir también? No vamos a ser eternos hermano. Esa es la diferencia de la revelación, de la revelación de los apóstoles de Cristo con las revelaciones que dan ahora. Ese es el asunto. Vayamos aprendiendo, al apóstol Pablo no lo llamó un hombre, lo llamó Cristo. Amén. ¿Y por qué hablamos santo del apóstol Pablo? Porque como el apóstol Pablo no perteneció al grupo cercano de Jesús. Siempre, hay mucha gente que lo ataca a él. No, pero es que él fue un apóstol agregado porque, no, no, pero la Biblia me dice a mí, yo creo en la palabra, que Jesucristo lo llamó a él. Amén. El 5 dice, misterios que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No se dio a reconocer a otras generaciones, hermano. Aunque Dios había prometido una bendición de alcance universal a través de Abraham. Se recuerda en Génesis 12, 3, no lo busque, dice, bendito a los que te bendijeren, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una bendición universal, pero todavía ellos no entendían porque decían, bueno, pero si nosotros somos el pueblo de Israel, a nosotros nos va a bendecir. ¿Cómo que va a bendecir a todas las familias de la tierra? Y ellos pensaban que solo era para él, pero mire cómo el apóstol Pablo, hermano, se hizo pleno, se dio a conocer este significado cuando el apóstol Pablo en Gálatas 3, 28, dijo, ya no hay ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno. Ahí se cumplió esa palabra que estaba en Abraham, que todas las familias de la tierra iban a ser de bendición. Pero ellos no entendían, pero el apóstol Pablo recibió esta revelación en que no había nadie, hermano, no había judío ni griego, no hay esclavo ni libre, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Amén. Isaías 49.6 profetizó la salvación para todas las razas. Dice, dice en 49.6, no lo busque, yo se lo leo si quiere. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. ¿De cuáles naciones? Ya tenemos la nuestra acá. Te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Escuche bien, pero fue Pablo quien escribió el cumplimiento de estos juramentos divinos en Hechos 13.46, búsquelo. Mire los misterios, hermano, que le eran revelados a este hombre. No era un misterio de que mañana aquel le iba a dar un carro, un camello, mañana vas a tener 30 burros, le decía. No, hermano, era un misterio realmente de la palabra que alimentaban al pueblo, un pueblo que supuestamente estaba alejado, hermano. En Hechos 13.46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con Denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se los hablase primero, la palabra de Dios, más puesto que la desechaste y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, Pablo revela una verdad que a los profetas más grandes, hermano, no entendieron, no entendieron ellos, que dentro de la iglesia, hermano, no iban a haber distinciones de raza, de raza, de extinciones sociales ni espirituales, que todos somos unos en Cristo. Les dio duro, hermano, les enseñó mucho a los efecios de eso, porque ellos tenían ese problema, y de paso él le enseña por qué, porque él es un profeta de Cristo, porque él era un apóstol, no fueron revelaciones leves, no fueron revelaciones, hermano, que alguien se pudo haber levantado ahí y decir un fariseo o un jebuseo, no, eso yo ya lo sabía, Pablo, nadie podía decir eso, porque ellos no lo sabían, ellos no lo podían interpretar, esas son las revelaciones que le dio Dios, que le dio Jesús, el Espíritu Santo a sus verdaderos apóstoles, hermano. Ahora, una gran pregunta, hermano, una gran pregunta que se rueda por ahí por todos lados, ¿todavía existen los apóstoles? ¿Todavía existen esos tipos de apóstoles? Seguimos con la carta de efecios un par de semanas más para que descubramos, hermano, a ver si existen o no según la Biblia, ¿no? Dice el 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto aquí es una recordación del verso 2.11, ¿se recuerdan? Donde dice que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo. Vamos al 7, dice, ¿de cuál yo fui hecho ministro por el don de la gracia? He hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, dado según la operación de su poder. Fui hecho ministro. Esa palabra, hermano, ministro, no, usted ve un título de ministro, wow, y usted dice, no, no, a esta persona yo no le puedo hablar así de fácil. Primero, porque no se le puede ni acercar, es un ministro de Dios. ¿Sabe lo que significa esa palabra en griego cuando la escribieron? Significa diácono, un servidor. Eso es lo que significa esa palabra. Yo fui hecho diácono, dijo el apóstol Pablo. Nadie puede hacerse ministro de Dios por sí solo, sino Dios que lo hizo ministro a él. Porque el llamado, hermano, el mensaje, la obra y el poder para realizar el ministerio genuino, solo puede ser dado exclusivamente por Dios. Nadie, nadie puede venir, hermano, sobre una persona y ungirlo como apóstol. Nadie puede hacer eso, hermano. ¿Ven? Porque la Biblia dice de que fue Jesús quien llamó al apóstol Pablo y que le dio ese don de gracia. Le dio cosas exclusivas a él para que las plasmara en la Biblia. Solo Jesús puede hacer eso, solo Dios. Si alguien más lo hace, hermano, corremos el chance de correr con nuevas interpretaciones y malinterpretar la Biblia y sentirme con ese derecho de que yo puedo cambiar lo que está en la Biblia. Yo escuché una persona, hermano, así, grande, ministro, pues, usted sabe que esos nombres, títulos son fuertes, decir que Pedro se había equivocado cuando le dijo a Simón, el mago, que su dinero pereciera con él porque quería comprar el don. Esta persona dijo que Pedro se había equivocado y eso es lo que pasa cuando nos sentimos que somos apóstoles o que tenemos una autoridad. Creemos que podemos contradecir la Biblia y decir que se equivocó. Ahí Pedro se equivocó, dice, cualquiera que ustedes quiera donar a mi ministerio o recibir el don de sanidad, yo se lo doy o se lo imparto. Hay talleres que hay de eso, hermano. Usted no me deja mentiroso. Hay lugares donde usted va y le dan un taller de sanidad y de revelación y toda esa nota y usted sale volando de ahí. Pero en realidad, hermano, eso es de Dios. Eso no es de Dios, hermano, porque la palabra lo deja claro. Esos dones solo Dios los puede dar y se los dio a estos apóstoles porque ellos eran el fundamento de la iglesia. Permitió que estos hombres tuvieran esos dones para fundamentar la iglesia. Aquí el apóstol Pablo, hermano, cuando dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos, lo hace de una manera humilde, de una manera, hermano, como quien dice wow, yo soy el más pequeño. Pero ¿por qué? Creemos en el apóstol Pablo, hermano, ¿sabe cuándo dijo esto él? Cuando estaba preso en Roma. No, pues ahora es fácil decir no, hermano, yo soy humilde, soy humilde. Solo que sí, Dios me ha bendecido, tengo una casa de 10 millones de dólares en Miami, la otra la tengo en Florida, ando en un Lamborghini ni veneno, hermano, y así como no va a ser humilde. El apóstol Pablo, hermano, no está usando una falsa humildad. Este hombre, hermano, dice que trabajaba para no ser gravoso a sus hermanos. Cuando él mismo dijo si yo le doy lo espiritual es digno que yo viva de lo que ustedes me puedan dar. Pero él no, él era un hombre que demostraba su humildad. A la luz de la justicia de Dios, la evaluación que él se hizo a sí mismo no era falsa. Y a lo largo, hermano, que hemos hablado del apóstol Pablo, lo hemos conocido a él, su biografía, que fue un hombre, hermano, que dejó todo por Cristo. Todo, él decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Fue un hombre entregado, entregado a predicar el evangelio. Primera de Timoteo 1, 12 al 13. Primera de Timoteo 1, 12 al 13. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo que hice por ignorancia e incredulidad. Es una humildad, hermano, que el apóstol Pablo tenía, que él no se hizo llamar apóstol por sí solo, sino Cristo lo llamó. Llegó a Ananías, oró por él y no le dijo ni siquiera, no, desde ahora en adelante tú vas a ser un apóstol, Dios te quiere llevar a cosas grandes. No, hermano, solo Ananías le dijo, el Señor me ha mandado a que ore por ti. Hasta Ananías tenía miedo a llegar ahí porque sabía que era gran pícaro. Pablo los andaba sacando como perros los sacaba. Pero Jesús le dijo, ve, porque me es necesario. El hombre reconoce en este pasaje que leímos en Timoteo que Jesús es su fortaleza, que él antes era esto, era blasfemo, pero por ignorancia dice. Ahora, hermano, lo que vemos en estos tipos de personas que se levantan ahora no es nada de humildad, sino un espíritu de arrogancia, prepotencia, altivez, hace las cosas como que, o sea, no representamos a Cristo, sino como que se paran y extienden las manos y todo el mundo se cae y un solo rollo. ¿Y dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está Cristo? El 9, y dice, y de declarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. la dispensación, esta es una especie de información que solo al apóstol Pablo le fue dado, el misterio, hermano, solo a él, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, escuche bien este pasaje, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí principados y potestades, hermano, siempre cuando nosotros escuchamos esa frase, como que si estábamos sentados así normalitos como están ustedes y decían principados y potestades ya nos poníamos así como que de lado como que decíamos ok, ya va a empezar la guerra porque nos enseñaron siempre que nosotros teníamos que agarrarnos a trompadas con estos señores, con los principados y contra los apotestades, no nos podían mencionar esa palabra, no hermano, la vez pasada lo explicamos que ese nombre le daban los judíos a los ángeles, ya sean caídos o sean ángeles que están santos ahí en el cielo que son potestades y principados que Dios tiene el dominio de todos ellos, ve, no es para que nosotros nos hagamos un par de tiritos con ellos, hermano, mire, eso es una ignorancia que nosotros mortales nos pongamos del tú al tú con un ángel, hermano, mire, yo le voy a decir algo, usted mira un ángel y usted se muere, papá, se muere, ay yo me voy a decir que usted se va a quedar parado ahí esperando a ver qué le dice, no hermano, mire, ni, ni Miguel profirió juicio contra Satanás, le dijo que el Señor te reprenda, le dijo, no, pero nosotros no, nosotros mismos, yo te reprendo, o sea, qué es eso, qué es eso, nosotros no podemos hacer eso, hermano, no podemos hacer eso, Dios manifiesta su gloria, a, a, Dios manifiesta su gloria a todos los ángeles a través de la iglesia, pero cómo así, pues acaso los ángeles no saben la gloria de Dios, no saben la gloria de Dios, mire que este punto es muy importante, vamos a ver primera de Pedro 1.12, primero de Pedro 1.12, dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviando, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, los profetas del Antiguo Testamento, hermano, escribieron acerca de una salvación venidera, ellos sabían que se trataba de un salvador a futuro y ellos lo escribieron para los que vinieron después de la cruz, ellos escribieron los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles les predicaron, hermano, en el Nuevo Testamento tuvieron el privilegio de proclamar las profecías escritas por los profetas que ya se había cumplido en Cristo, si vimos la semana antepasada, que en Cristo se cumplieron, hermano, todas las profecías, se cumplió la profecía, hermano, se cumplió toda la ley, la ley ritual, la ley espiritual, la ley moral, todo fue cumplido en Cristo y quienes anunciaron todos esos, los profetas antiguos y los que anunciaron después de la cruz que fueron los apóstoles, hermano, tenían el privilegio de compartir un evangelio, de compartir a Cristo y decirle, lo que aquellos predicaron hoy se cumple en Jesús y los ángeles, dice la Biblia, que ellos anhelaban ver eso, anhelaban ver como un Dios amoroso, hermano, después de ver toda la raza humana caída directamente al infierno, anhelaban ver como Dios en su misericordia los salvaba de ahí, eso era asombroso para los ángeles y los ángeles querían ver eso, dice, anhelaban los ángeles ver como sucedía esa salvación en nosotros y los apóstoles tuvieron ese privilegio, hermano, de predicar, de confirmar la profecía, dice un pasaje en la Biblia, no me recuerdo que los profetas del Antiguo Testamento lo miraban de lejos y lo saludaban, pero no tuvieron el privilegio de verlo, de verlo en vida ellos, más sin embargo los que estuvieron después de la cruz vieron al Dios, hermano, hecho carne en la tierra, usted sabe lo que es eso, a ese Dios que nosotros adoramos ellos tuvieron el privilegio de verlo, dice Juan que se acostaba en el pecho de él, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, porque Pablo sabe que fue llamado después, estaban con él ahí, lo escuchaban hablar siempre, si las personas, hermano, en el tiempo de Salomón se maravillaban como este hombre hablaba, no digamos esto que estaban ahí con el maestro, hermano, con el creador del universo, eso fue algo impresionante, hermano, que estas personas vivieron, tanto que después cuando lo vieron crucir, que lo vieron morir en esa cruz y que resucitó al tercer día, estaban dispuestos a dar su vida y más que eso por Jesucristo, porque habían entendido, hermano, ya en su corazón se les había revelado quien era él, el once, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, te he escuchado eso de que le dicen a uno siempre, tú tienes un propósito, busca tu propósito, para que Dios te creó, para que Dios te hizo, tú vas a llegar a ser grande, tú vas a llegar a ser próspero, cuando nos dicen próspero como que nos enchina la piel, ¿sabe cuál es el propósito supremo de la iglesia? es glorificar a Dios, glorificar, ¿cuál es mi propósito hermano Juan? Glorificar a Dios hermano, ¿y cómo? Bueno, empecemos, ah bueno, en todas las áreas de su vida, cómo usted vive, cómo usted es, cómo usted se comporta, de esa manera, nosotros glorificamos a Dios hermano, ese es el propósito de un cristiano, no es que tengamos casto, eso es necesario hermano, ¿por qué hablo de esto? porque es que eso es lo que se está vendiendo ahí afuera, lo ven a uno que está ahí, medio ahí, medio caidito, ay no hermano, usted ni sabe cuál es su propósito, hermano, el propósito de la iglesia es adorar, glorificar a Dios hermano, todos tenemos un propósito en la vida, es adorar a Dios, no depende de algo extraño, de algo místico, de algo que yo voy a empezar a orar por mí, voy a decir yo, sí señor, yo me veo allá en las naciones, yo me veo allá, pero nadie dice yo me veo allá señor mutilado, sin pierna, con cáncer en el hospital, hablándole a los que están ahí, nadie dice eso, no me veo preso, dice allá en Roma como el apóstol Pablo estuvo, no me veo allá Timoteo que es lo enfermo pasaba el pobre con el estómago, no me veo allá metido en una olla de aceite como el apóstol Juan y luego exiliado, ¿por qué no decimos eso? no, porque claro que no, nosotros no queremos ir hasta allá, todo se trata de glorificar a Dios hermano, cuando nosotros, Cristo nos alcanzó hermano, nos redimió, nos dio vida eterna, hermano, nosotros lo que tenemos es glorificar a Dios, no podemos andar buscando cosas extrañas, el 12, dice en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él, todos nosotros como cristianos hermanos tenemos acceso directo al Padre, por medio de la fe en Jesús, no es una actitud de confianza en sí mismo, no, yo voy a entrar porque yo soy bueno, no hermano, cuando nosotros entramos debemos entrar con una actitud de humillación, reconociendo que por Cristo nosotros estamos ahí, que por Cristo, recuerde que los anteriores hermanos, los del Antiguo Testamento ellos tenían que ir donde el profeta, un sacerdote que era mortal, un sacerdote que lo vestían con una vestidura especial y le ponían una campanita y mientras se caminaba adentro, sonaba, ya cuando lo dejaban de sonar, lo sacaban con un lacito porque había muerto tal vez, porque él tenía que expiar sus pecados primero, pero no hermano, el sacerdote que nosotros tenemos es santo hermano, fue sin pecado alguno, dice en Hebreos 4.14, búsquenlo en una de nuestras últimas citas, Hebreos 4.14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ese es el sacerdote que nosotros tenemos en el cielo hermano, tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros, en él tenemos la seguridad nosotros, el 3 hermano, el último verso de esta noche, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, el apóstol Pablo hermano, adentro de una cárcel, preso allá, abandonado probablemente, alientando a los hermanos que están afuera y le dijo, no desmayen por causa de mis tribulaciones, fue un apóstol que sufrió hermano, un apóstol que sufrió, que le tocó vivir hermano de una manera difícil que dio su vida por predicar el mensaje de la palabra de Dios, es un apóstol que fue atacado, es un apóstol hermano que pasó muchas dificultades, pero él había entendido hermano su llamado, su ministerio, el don que Dios había puesto en él y a un preso, él estaba preso pero la punta de las plumas que ese hombre usó, los pergaminos, las hojas no estaban presas, él ahí escribía sus cartas hermano, porque él había entendido, sabía que iba a morir pero por eso no se frustró y dijo, haz cadena de oración porque me salven y no vaya a la muerte, no hermano, él había entendido, dijo para mí el vivir es Cristo y morir ganancia, ganancia hermano, fue un hombre entregado a Dios, ahora hermano los que hay son Madden China, búsquenla ahí, ahí está en YouTube la predica, apóstoles Madden China, ¿por qué hermano? porque da vergüenza hermano, mire da vergüenza, hay videos que se suben a YouTube hermano, ahí a Facebook, que usted los ve, predicadores de la prosperidad, hablando con altanería, arrogancia y sabe lo que más vergüenza da, hermano, que ahí entran incrédulos, insultándoles, diciéndoles frases soeces a ellos, diciéndole hermano hasta lo que ya no, porque hermano, son una vergüenza, como sacan el dinero a las personas, como le dicen cosas hermano, que no son, solo por adquirir algo personal, es difícil hermano lo que se está viviendo ahora, por eso mire, de repente nosotros hermano, aquí en la iglesia, tratamos de apegarnos a la Biblia, usted probablemente, usted dirá, que aburrido es hermano Juan, pero todo lo que yo le dije, ahí está en la Biblia, usted lo puede buscar, ve, ayúdenos hermano a compartir los mensajes, porque hay gente hermano, que está metida en esos lugares, cautiva su entendimiento, están ahí hermano, ciegos, pero en algún momento, Jesucristo tiene un plan para ellos, para sacarlos de ahí, pero como es, como va a ser ese plan, la idea es que nosotros hermano, proclamemos el Evangelio de Cristo, que usted ayude a compartir, que usted ayude a hablar hermano, acerca del Evangelio de Cristo, porque hay muchos Evangelios, pero desafortunadamente, no todos hermano, predican a Jesucristo hermano, amén, conclusión, no desmayemos hermano, sigamos adelante, teniendo la certeza hermano, en Cristo Jesús, que Él es nuestro ayudador, amén, que Él es el que está con nosotros, sigamos adelante, no miremos, no miremos para los lados, tratemos de mantener una vida hermano, que honre a Cristo, vimos hermano, que por esta causa, el apóstol Pablo, estuvo prisionero, de Cristo, la administración, que le fue dada, el misterio de Cristo, que le fue revelado a él, a otras generaciones, que se los dio, pero no se los dio a conocer, los gentiles, son coherederos, y que el apóstol Pablo, se hizo hermano, Él dijo que era el más pequeño, de todos los santos, con un propósito eterno hermano, acerca, tenemos ahora un acceso, con confianza hermano, al Padre, tribulaciones, tribulaciones van a tener, pero ninguna tribulación, se compara, dijo el apóstol Pablo, con la gloria venidera, amén, eso es todo hermanos, que Dios les bendiga, pueden dejar de anotar ya, ¿sabes? Tienes, en los dulces, ¿sabes? tiendas, ¿sabes? ¿sabes? Gracias.